Muy buenas tardes, ya es viernes, por fin decimos adiós a esta semana intensa. Los primeros días del mes de marzo y Living Zamora está aquí muy puntual a su cita para traerles todos los planes de ocio para disfrutar este fin de semana que aunque las temperaturas están siendo un poquito frías e incluso bajo cero, nosotros les vamos a ofrecer planes para que vayan entrando en calor. Y como siempre lo que no puede faltar es la música, esos artistas zamoranos que siguen luchando día a día por dar visibilidad a todo este mundo. En Zamora ya lo saben, una ciudad pequeña, pero tenemos muchísimo talento. Y hoy en concreto vamos a hablar con Iván Sadia, el artista zamorano. Precisamente este viernes 3 de marzo lanza su nuevo disco, tercer disco de su carrera profesional. Y nuestro compañero Pablo Carretero ha mantenido una conversación con él para que nos vaya contando cómo se encuentra y qué vamos a descubrir en este vídeo. Vean. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí en este caso nos venimos aquí a la plaza de la Marina para conocer más sobre nuestros músicos zamoranos, sobre su talento y por supuesto sobre su trabajo. En este caso tenemos con nosotros el honor de compartir estos momentos con Iván Sadia. Iván, ¿qué tal estás? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Encantado. Pues tenemos encima bastantes cosas de la que hablar para empezar, todas están relacionadas precisamente con esto. Estamos aquí, este álbum de Sadia, Whisky, Amor y Blues, que tenemos por aquí. Y además que hemos ido adelantando, nos estábamos hablando hace poco, poco a poco con estos singles, el último que se ha lanzado prácticamente hace nada, que se llama de hecho Una Noche Más, con ese ritmo, con esos toques rockeros que tanto nos gustan y por supuesto con todo el talento que llevas demostrando ya tantos años. Y claro, mucho trabajo en estos momentos, ¿no? Sí, bueno, mucho trabajo antes y ahora también, pero antes sobre todo, ¿no? Lo que conlleva es aprender esta música, hacerla, grabarla, conseguir a los músicos que necesitas para poder llevarla al directo. Cuando yo venía por aquí, que tenía 16 o 17 años, soñaba con tener un disco como este. Y ahora que han pasado ya muchos años, pues puedo estar orgulloso de tenerlo, ¿no? ¿Cómo es la sensación de haber conseguido un sueño? Bueno, pues es satisfactorio. Lo que pasa es que lo que ocurre es que las cosas cuando llegan, ya llegan como tarde, ¿no? Cuando ahora quieres, cuando eres joven quieres todo en ese momento. Yo cuando tenía 16, 17 años quería ser estrella del rock and roll, pero ya, o sea, inmediatamente, ¿no? Pero claro, eso lleva mucho tiempo y más viviendo en una ciudad como Zamora, ¿no? Donde, bueno, no es la cuna del rock and roll, precisamente. Entonces yo para poder empaparme de todo esto he tenido que viajar mucho, que estudiar mucho y que salir mucho por ahí y aprender de los maestros. De mis sueños, ella es el peor. Bueno, hablemos un poco del nuevo single, si quieres, de los últimos estábamos hablando antes, que se va a formar parte del álbum. Hasta ahora se han adelantado tres nuevos ingleses, es la parte que cualquiera de los Zamoranos y, por supuesto, el resto de los amantes de la música pueden disfrutar desde ya en Internet. Pero también tenemos otras siete canciones, aparte, porque van a ser diez temas en total. Sí, exactamente. Este disco es un disco de rock and roll y de blues. He adelantado algunas canciones que, bueno, de alguna forma representan un poco el álbum. El Río fue el primer single que presenté en enero del año 2022 y es una gran canción y fue, digamos, un poco el preámbulo de lo que anunciaba con este disco. Y Una noche más, pues sí, tiene ese ritmo blues, rhythm and blues que tiene el álbum. Es un álbum, digamos, que bebe de la vieja escuela y que ha sido producido por uno de los grandes músicos de este país, que es Santiago Campillo y que, bueno, para que no lo sepa, fue el guitarrista de M-Clan y ha sido productor y guitarrista también de Rebeldes, de M-Clan, de grupos, digamos, que se mueven dentro de este terreno. Entonces, digamos, que aquí se respira esa música del sur de Estados Unidos. Una noche más, una noche más, todo lo que yo te pido es una noche más. La verdad es que transporta completamente. Cuando estás hablando de Zamora, hemos tenido que viajar un poco. No nos pega mucho con lo que tenemos por aquí, pero la verdad es que nos transporta. Y es algo que igual el rock en España tampoco ha llegado a conseguir, ¿no? Ese rock sureño que sí que podemos observar, por ejemplo, en este tema, en Una noche más. Exactamente. El rock sureño es algo que hay que empaparse de él, ¿no? Porque realmente el rock nació en el sur. El rock sureño es como una especie de redundancia, ¿no? Pero sí es cierto que hay una serie de sonidos, de cadencias, de ritmos que pertenecen a esa zona de Atlanta, de Nueva Orleans, de Memphis. Y esa zona yo estuve allí y, bueno, viviendo durante un tiempo me empapé de aquellos ritmos. Conocí, fui a Graceland, conocí gente que tocaba y de alguna forma, bueno, pues todo eso te nutre, ¿no? Te llena. Y cuando tienes que componer, tienes que escribir, eso aflora. ¿Cuáles son las grandes influencias, dirías, en este sentido? Bueno, todos los grandes del blues y del rock clásico, ¿no? Yo para mí, por ejemplo, no sé, la Creedence, John Fawarty es mi máximo exponente, ¿no? Pero todos los músicos de blues que existen son mis grandes exponentes, desde Robert Johnson hasta los más actuales, ¿yo? Y hasta Eric Clapton, no sé. O sea, quiero decir que a mí me ha influenciado toda la música que se ha hecho, sobre todo, en los principios de los 70. Esa es mi música, ¿no? Amman Brothers. Es el famoso, Liner Skyner, también. Liner Skyner, todo eso es lo que a mí me gusta. Luego a la hora de, también, para conocer un poco cómo trabajo músico, que es algo que igual una persona, pues cuando se escucha, no acaba, claro, es algo que no lo sabe, luego a lo largo de las letras, también, te encargas tú, ¿cómo funciona? Sí, bueno, yo soy el compositor de todos los temas, escribo las canciones, hago la música, pero eso lo llevo haciendo desde que era muy pequeñín, o sea, es algo que antes hacía muy mal y que ahora hago medio bien, ¿no? Entonces, bueno, pues algo que he ido aprendiendo. La música primero. Exactamente. He ido aprendiendo a lo largo del tiempo. Además, yo soy profe de lengua y literatura y eso, de alguna forma, me ayuda un poco cuando tengo que escribir estas cosas. Sí, 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 pero bueno. En este sentido, ¿algún mensaje o es simplemente, pues igual, muchas veces se ha hablado de esta música, pues como, no eran músicas de grandes mensajes, ¿no? Pero en este caso, siendo también, pues eso, teniendo a la literatura como arma, ¿has querido plasmar algún mensaje en este álbum? Claro que sí, hay muchos mensajes. En la luna hay muchos mensajes. Pero es cierto que muchas veces el rock and roll no es nada más que rock and roll, es decir, es solo rock and roll y me gusta, como decían The Rolling Stone, ¿no? No hay que darle más vueltas. Pero sí, en este disco hay mensajes, claro que sí. Hay una canción que, por ejemplo, la que cierra el álbum, se llama Rock Sin Roll y que habla de los viejos tiempos, de cuando los vinilos contenían ese rol que tenía el rock y que ahora yo no encuentro en las nuevas tendencias, ¿no? Han perdido un poco el espíritu. Bueno, ahora que ya siendo zamoranos estamos diciendo, bueno, a ver, Iván Sadea, artista zamorano, ¿cuándo tocan Zamora? Bueno, yo toco en Zamora el próximo día 26 de abril en la cueva de jazz y, bueno, espero seguir haciéndolo. ¿Alguna de rock zamorano? Exactamente, aquí la cueva es como un templo de rock y que, bueno, a mí me encanta venir a Zamora a tocar. Yo la última vez que estuve aquí fue en San Pedro, que estuve en el Festival de Lubaza y yo siempre me siento muy arropado porque yo vivo fuera, pero a mí Zamora siempre me gusta volver, no es como en mi casa. ¿De alguna manera te ha influenciado también Zamora, al final, como artista? A mí Zamora lo que me dio fue un poco las ganas de poder hacerlo, ¿no? Es decir, yo cuando empecé aquí a hacer música había muchos grupos en ese momento. Estaban grupos como Los Explotaron, estaba Grupo Cianuro, gente que estaba haciendo música y que había un buen ambiente musical. Entonces, de alguna forma yo me sentí un poco en un ambiente donde se hacían cosillas, ¿no? Después yo aquí tuve mis primeros estudios musicales y eso, y vivir en una ciudad pequeña yo creo que me motivó a irme fuera, a decir, aquí no lo puedo conseguir, pero seguramente que fuera así, ¿no? Es decir, si hubiera estado en una ciudad más grande a lo mejor hubiera venido abajo enseguida y hubiera dicho, no, es que esto es demasiado para mí, el mundo tal, pero de alguna forma yo me sentía como grande en un sitio pequeño. Sí, ¿no? Además, y arropado un poco por la valentía también de los rockeros que venían delante de ti en una ciudad como Zamora, en una ciudad tan pequeña. Exactamente, yo aquí, aquí vimos muy buenos conciertos, yo siempre tuve aquí muy buen ambiente musical, ¿eh? Estoy hablando de los principios de los 90 y aquí había mucha, mucha gente que desafortunadamente ya, yo creo que Zamora ha ido mermando un poco, pero había mucha gente de mi edad, gente joven, con muchas ganas de hacer muchas cosas y había muy, 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 mucho ambiente romero, ¿eh? Eso es verdad. Bueno, pues Iván, si tienes algún mensaje para tus seguidores y en general, para todos los zamorranos que nos están viendo, pues esta es tu cámara. Bueno, pues nada, solamente animar a todo el público a que escuche mi álbum, a que vea los clips que están en YouTube, que son fantásticos, yo creo que les va a gustar a la gente y que además vengan a ver un directo que merece mucho la pena, que tengo una banda muy buena y que encantado de estar en Zamora siempre. Pues ya lo estáis viendo, este es el resultado del trabajo que ha estado haciendo Iván durante todo este tiempo, en el que, por supuesto, trabajan dos personas muy importantes del mundo de la música, no a nivel de Zamora, sino a nivel nacional, y lo tenéis aquí, Whisky, Amor y Blues, que ya está disponible, desde hoy viernes ya lo podéis adquirir. Pasa el río y ya nada es como ayer, sigo acordándome de ti, 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 pasa el río y mis sueños van con él, sigo acordándome de ti, Pues ya han conocido más de cerca a Iván Zadias y todavía no lo conocían. Todos muy pendientes y sobre todo vamos a disfrutar con su música, con todo ese género al que tanto Mimo le ha dedicado en los últimos meses para sacar este disco y todos a escuchar este nuevo disco, este lanzamiento. Nos vamos a publicidad, enseguida volvemos y seguimos hablando de planes de ocio porque nos metemos de lleno ya en nuestra agenda cultural. Gracias por ver el video. Ya estamos de vuelta después de esta breve pausa publicitaria y hemos disfrutado en este Living Zamora de la música de los artistas zamoranos, en concreto de Iván Zadias. Y ahora vamos a meternos de lleno ya a que conozcan todos esos planes que pueden disfrutar en Zamora Capital de cara a este fin de semana. Como ven a las ocho y media de esta tarde en el Teatro Principal podemos disfrutar sobre el escenario de la obra y el espectáculo El Barbero de Sevilla. Y además mañana a las ocho y media vive Moliere y precisamente esta obra llega al Teatro Principal de la mano de Yayo Cáceres, conocido director de obras de teatro. Seguimos hablando de teatro porque en el Ramos Carrión podemos disfrutar mañana de Vaquero a las ocho de la tarde, conocido por ser colaborador del hormiguero pero también por ser un humorista que no deja indiferente a nadie. El domingo 5 de marzo a las 7 disfrutaremos del espectáculo El Crédito. En cuanto a música en la Cueva del Jazz, doble sesión de ciclos de grupos zamoranos para este fin de semana. Esta tarde a las ocho y media Ana Maes y Laura Sado Play más Memocracia y mañana a las nueve Cruce de Caminos. Como ven los artistas zamoranos siguen en relance. Precisamente en el Avalon tenemos para mañana 4 de marzo a las nueve y media Rufus de Firefly. La función ha vendido todas sus entradas, está agotada y por eso han tenido que sacar para el domingo a la 1 de la tarde nuevo pase. En cuanto a galerías nos vamos hasta Espacio 36 porque pueden disfrutar de los últimos días de la exposición Carmen Montero, origen vegetal. Termina este sábado así que dense prisa para disfrutar de ella esta tarde. En el Museo de Zamora tenemos hasta el domingo Lusitanos y Betones. También son los últimos coletazos de esta exposición que ya lleva un tiempo en el Museo de Zamora. Seguimos hablando de museos y ahora nos vamos hasta el etnográfico de Castilla y León porque precisamente hasta el domingo estará disponible la exposición en el Viejo Mundo, la expedición fotográfica de Ruth Matilde Anderson. Ya lo saben, se alargó, se prologó por su demanda, por el alto número de visitantes que han disfrutado de ella y termina este domingo. Pues como ven, mucho talento zamorano. También tendremos música y muchísimas obras de teatro para disfrutar, eso sí, de alto nivel nacional. Así que no pueden perderse ninguna de ellas. Y sobre todo también ponemos ese énfasis en los últimos días para disfrutar de todas esas exposiciones. La semana que viene comenzaremos anunciando ya todas esas nuevas que llegarán a Zamora Capital. Y ahora vamos a conocer esa agenda cultural también de toro que nos encanta disfrutar en la ciudad de Doña Elvira, sobre todo de la cultura. Tenemos para el 5 de marzo este domingo Ibérica Suite, como ven en pantalla cargado de artistas que van a poner sin duda el toque y el broche de oro a este fin de semana en toro. Esto Ibérica Suite no tiene desperdicio, así que todos aquellos interesados pueden acercarse a toro para disfrutar de la buena música. Pero además tendremos otra cita, como van a ver a continuación, antes el sábado 4 de marzo. Vamos a tener esos tintes semanas anteros porque ya va llegando la pasión a Zamora, tanto capital como provincia. Muchas son en Zamora Capital las asambleas que están procediéndose en estos días, pero aquí en toro en el Teatro La Torre, este sábado mañana a las 9 de la noche, concierto de cuaresma. Y como ven, van a estar como invitados la banda de cornetas y tambores Bendito Cristo de las Tres Caídas y también nuestro padre Jesús Nazareno de Peñafiel, Valladolid. El donativo solo de la entrada es 5 euros, así que yo creo que qué mejor que ir abriendo boca en el Teatro La Torre con esta cuaresma. ¡Qué maravilla poder anunciarles toda esa cultura, tanto en la provincia como en la capital, porque Zamora derrocha buena cultura y nosotros estamos encantados de disfrutar con miles de planes los fines de semana! Y ahora no nos desenmarcamos de toro porque vamos a continuar allí, para ya lo saben, como es habitual todos los viernes y a esta hora ya va apeteciendo disfrutar de ese fin de semana, darle la bienvenida y qué mejor que con un vino de la denominación de Origen Toro. En concreto, esta semana vamos a disfrutar, lo van a ver, de uno de Ernesto de Palacio. Denominación de Origen Toro patrocina este espacio. Bienvenidos a Bodegas Ernesto del Palacio y agradecimiento a la Ocho de Zamora por darnos la posibilidad de acercaros a vuestras casas nuestra gama de vinos. En Ernesto del Palacio contamos con una gama de vinos de tres vinos tintos de nominación de Origen Toro y 100% tinta de toro. Tenemos un blanco de otoro también, verdejo malvacía y nuestro tacón. Tacón es un vino que le hemos metido en IGP, vino de la tierra de Castilla y León, por el patch que tiene de diferentes variedades de uva. Hoy vamos a presentaros blanco, blanco, verdejo malvacía. Es un vino que fermenta durante cuatro meses sobre sus propias lías, pero en depósito de acero y osidario. Este vino le hemos metido un 75% de variedad verdejo, pero hemos añadido un 25% de malvacía para darle un toque más toro. Malvacía es la variedad autóctona o más representativa de la denominación de Origen Toro en variedades blancas. Le hemos añadido ese 25% para hacerle un poco más monstruo, un poco más de nuestra tierra. Y sin más, pues vamos a ver cómo está este vino. Bueno, en cuanto al color, pues nada más echarle en la copa, ya vemos que el vino tiene un color blanco, bueno, vino blanco, pero color amarillo pajizo. Un color que todavía nos dice que tiene juventud. Esos cuatro meses que fermenta el vino sobre sus propias lías nos da una vida más larga al vino, con lo cual también sale más tarde y nos permite disfrutarlo durante más tiempo. En cuanto a la nariz, nos da unos aromas muy afrutados, muy huelosos y nos recuerda mucho a esa fruta fresca, pero con hueso en boca. Nos vuelven a salir esos aromas afrutados, esos sabores de fruta madura y tiene un final muy largo y un final amargo, típico de la variedad verdejo, restándole la acidez que nos da el verdejo, nuestra variedad malvacía. Que lo disfrutéis. ¡Qué bien sabe catar estos vinos de la denominación de origen toro en un viernes para ir comenzando ya a animarnos este fin de semana! Hemos descubierto el vino Ernesto de Palacio, este vino blanco y para la próxima semana les voy anunciando, como saben, el vino que vamos a degustar y sobre todo catar el próximo viernes, que será Frontaura y Victoria 2018. Ya saben, pueden comprarlo para tenerlo en casa y el viernes que viene en Living Zamora, catarlo con nosotros y sobre todo disfrutar de un buen vino de nuestra tierra y también ir aprendiendo y conocer diferentes sabores en nuestro paladar, que eso yo creo que nunca está de más. Y ahora nos vamos a terminar casi casi este Living Zamora disfrutando de esa canción de la semana que este viernes no es ni más ni menos que otra que uno de los grupos que va a actuar esta noche en la Cueva del Jazz. Escuchen. ¡Suscríbete! Poco a poco vas subiendo por la colina la piedra de tus sueños, la esperanza de lograrlo llega a cada uno de tus pasos, pero llegas a la meta y con ella en la bajada no conoces el instante en el que el oro pesa lo mismo que la paja. ¡Ven! Tengo un orinarcón que tejés Lo pagué con dinero, lo pagué con mi vida Vivir no es más que querer y que te quieran hacer lo que te salga del ciruelo Como puedes ser feliz, solo tú puedes saberlo ¡Líjame tu perra! ¡Ven! ¡Ven, ven, venga! ¿Dónde está! ¿Dónde está? Hoy es noche de destrozo Revienta de un poco y sal con un diente roto Y si el momento llega ¡Dale un morir a tu pelea! Me recomporta saberlo ¡No te da miedo a meterlo! Esta extraña aventura absurda Donde sin saber tener un juego ¡Llegamos a la luna! Vivir, no hay más que querer y que te quieran Hacer lo que te salga el antiguero Si quieres comprenderlo ¡No intentes hacerlo! Pues la fiesta ya ha llegado a Living Zamora Como han podido disfrutar y ver con esta canción de este grupo zamorano que estará esta noche en la Cueva del Jazz Y nosotros ahora vamos a hacer una pequeña pincelada a la igualdad Porque como saben en 8 Magazine comenzábamos el pasado miércoles Disfrutando de una serie de episodios en el que se pone de manifiesto desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Zamora Esa igualdad entre los más pequeños Pues bien, hoy vamos a disfrutar de un escape room para estudiantes de 11 a 14 años Que buscan sobre todo romper barreras para que las niñas estudien la carrera de Ciencias El 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia Una fecha que reivindica varios aspectos relacionados con la igualdad Busca sobre todo dar visibilidad a las mujeres que se dedican a carreras científicas No son muchas y ni siquiera en el siglo XXI se consigue que ya sean más en las clases superiores De Tecnología, Ingeniería, Matemáticas o Ciencias Con esta jornada se trata de dar a conocer a esas mujeres científicas que pueden ser referentes Para que las niñas de hoy se decidan por carreras de Ciencias en el mañana La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Zamora ha organizado un taller para escolares de 11 a 14 años Que busca precisamente eso Conozcáis que en esos campos de las matemáticas, de las físicas También existe una posibilidad de que vosotras, chicas, os podáis dedicar a eso en un futuro De 10 científicos, solamente 2 son mujeres Y eso es muy poquito ¿Vale? Es muy poquito ¿Quiere decir que no pueden o que no saben? No, exactamente lo mismo Lo que pasa es que eran unos campos, eran unas materias En el que se dedicaban sobre todo hombres y no tenía mucho sentido Aún así, hoy vamos a conocer a 5 protagonistas, 5 mujeres Que vais a ver como a lo largo de la historia en campos tan importantes como la matemática, la física, la astronomía Destacaron y fueron verdaderas pioneras Las pioneras son personas que son las primeras, las que comienzan algo Si yo os pregunto, decirme el nombre de algún chico que fuera importante en la ciencia o en las matemáticas ¿Quién me diríais? Einstein ¿Alguno más? Newton, Tesla, 3 Perfecto, ya tendríamos 3 Y si os pregunto por alguna mujer Marie Curie Uy, se acabó Bueno, esto es lo normal Esto es lo normal Conocemos una como mucho Y ya, no conocemos más Pues bueno, hoy vais a ver verdaderas heroínas Que han trabajado a lo largo de la historia Y han logrado cosas muy, muy importantes Es una escape room Un juego de pistas en 5 partes Que abordan la biografía de 5 mujeres diferentes Que se dedicaron a 5 especialidades distintas en la historia Física y química Astronomía y astrofísica Matemáticas Farmacia y programación Ella ha utilizado, porque aún vive Su sabiduría de la medicina tradicional japonesa y china Para investigar sobre la malaria ¿Vale? La malaria, ¿sabéis que es una enfermedad? Sí, está viva La malaria, ¿sabéis que es una enfermedad? Que se produce en los países subdesarrollados, sobre todo Y lo que hace es que un mosquito va transmitiendo la enfermedad Va picando a la gente Y tienes altas fiebres y mueres ¿Vale? Es así, es bastante peligrosa Y ella ha descubierto un producto que se llama la artemisina Y se puede utilizar en medicina Para que los efectos de la pandemia de la malaria Disminuyan muchísimo Casi hasta la mitad de la mortalidad A través del taller lo que van descubriendo Y se van sorprendiendo de que las figuras femeninas Serán tan importantes como, por ejemplo Tener la única mujer que tiene un nombre en la tabla periódica La mujer que descubrió las nebulosas La persona que descubrió las nebulosas fue una mujer La primera persona que hizo la programación Para ellos eso que es el día a día de los ordenadores Fue una mujer Adaloveleis, la primera programadora Todo eso durante el taller les hace sentirse intrigados Les hace sentirse descubrir algo que no conocían Un mundo que no conocían Y cuando acabamos la intención Y siempre es un poco lo que nos demuestran Es el querer saber más El abrirlos a un nuevo mundo Que no han conocido Y entender que tienen exactamente Esas figuras que ellos necesitan Muchas veces a sus edades Necesitan esas personas que sean referentes Pues que puedan empezar a coger referentes En otros campos y en otros aspectos que no conocían A partir de que ellos los conocen Empiezan también a investigar O a entender que esas figuras también les pueden servir Para su día a día y su futuro Cada una da pie a resolver una prueba Relacionada con su área específica Rachel Carson era una científica estadounidense Que se dio cuenta que el producto que se llama DDT Que es un producto que se utiliza en el campo Para matar insectos, para matar bacterias También destruía plantas y animales Entonces ella empezó una lucha Para que se quitara el DDT De todos los campos de cultivo Lo logró y escribió un libro Donde explica todo eso Trabajo en equipo, cálculo mental Mucha lógica y agilidad Una dosis de cada para llegar a la solución Y sumar puntos La presión aumenta con el paso de las pruebas Pero la suerte también juega un papel fundamental ¿Cómo si no? Sabéis que es la primera mujer En ganar un premio Nobel Pero no contenta con eso Tiene dos premios Nobel En la historia, a lo largo de la historia Hay muy pocas personas Entre chicos y chicas Que tengan dos premios Nobel ¿Cuánta gente hay en la historia Que tiene dos premios Nobel? A. Dos personas B. Tres C. Cuatro A mí me ha gustado mucho además Lo que más me ha gustado es que sea por equipos Y yo creo que hemos colaborado muy bien todos juntos ¿Era difícil? Bueno, la primera no tanto Pero a ver las demás Teníamos que hacer un laberinto Y el número que diera al final del laberinto Buscarlo en la tabla periódica Y buscar su nombre ¿Sabías lo que era la tabla periódica? ¿Ya la habías estudiado? No, estudiado no, pero sabía lo que era ¿Y a Lisa Meidner la conocías? No ¿Y qué te ha parecido? Me ha parecido que ella siempre ha luchado Porque las mujeres no tenían tantos derechos como los hombres Y ella lo quiso cambiar y me ha parecido súper bien Me lo he pasado muy bien con mis compañeros Y aunque hayamos fallado algunas preguntas Pues al final, inesperadamente, hemos ganado Íbamos empatados, terceros o cuartos Y nos ganaban por varios puntos Pero al final la pregunta de 10 puntos la hemos acertado Y hemos quedado primeros He aprendido que las mujeres pueden ser lo que ellas quieran Sin importar los obstáculos o todo lo que tengan delante por hacer Que si ellas quieren, pueden ¿A qué mujeres científicas has conocido hoy que no sabías de su existencia? Pues a una que inventaron vacunas Otras que ganaron dos premios Nobel Que escribieron libros Y que tenían que firmar con nombre de hombre para que se lo diesen por válido Aunque han conseguido muchas cosas por sí mismas Esta campaña se ha realizado ya en varios colegios En el Jacinto Benavent, en el Jacinto Benavent, en la Candelaria En el José de Calasaz, en el Trilema En el Santísima Trinidad, en las Viñas, en la Milagrosa, en el Corazón de Jesús También hay alguna por concretar fecha El Sancho II Algún instituto que quiere realizarlo con primero y segundo Y algunas asociaciones de padres que también quiere que se realicen con ellos De manera que como la actividad ha tenido tan buena acogida La vamos a mantener abierta y a demanda durante todo el mes de marzo Pues seguimos apostando por la igualdad Desde la Ocho Zamora Con estos talleres tan especiales En los que los más pequeños disfrutan Y también se le intenta inculcar un poquito Ese amor por las carreras de ciencias Sobre todo destinadas a las niñas Nosotros nos vamos Ya lo saben, despedimos Living Zamora Les dejamos ahora con Freddy y con todos los estrenos de la cartelera Pero no sin antes decir Quienes han sido los ganadores De esas entradas dobles para acudir al cine Cuando quieran Así que vamos a dar sus nombres Emilio Fernández y Rocío Peláez Pueden pasarse por las instalaciones de la Ocho Zamora Para recoger esas entradas dobles A los demás si han participado y no han sido agraciados Pueden seguir haciéndolo Sigan participando Enviando ese email a Ocho Magazine Contestando correctamente a la respuesta A la pregunta, perdón Que Freddy lanzará en tan solo unos instantes Así que nosotros nos despedimos Disfruten del fin de semana Y sobre todo disfruten también del cine De la mano de Freddy Hasta el próximo viernes 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 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 16 Gracias.